Estamos aquí en Francamente, hoy en ausencia de Kenia Velásquez y un gusto recibir a Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario. Se reactiva el teatro después de estos días... Bueno, nunca ha dejado de estar activo Alonso. No, no, no. Pareciera una pausa electoral. Así es, para ir a votar, efectivamente, y estamos ahora ya con la víspera de esta presentación que tendremos el próximo sábado a las 7 de la noche. Regresa a la música sinfónica. Un concierto todo Beethoven, así es, un concierto con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, una orquesta que es considerada una de las más interesantes por la conformación de sus músicos, una orquesta grande, una orquesta que puede tener las dotaciones más grandes que el repertorio sinfónico pide y que, pues, en esta ocasión estaremos haciendo un concierto prácticamente monográfico Beethoveniano. ¿Por qué se eligió? ¿Si lo elige la orquesta, el director o lo elige el teatro? Bueno, tuvimos una plática de esto, de hecho este es un concierto que no se hace en otras partes dentro de la temporada de la propia orquesta. Lo platicamos y me parece que el ofrecer una obra celebérrima, como es la Quinta Sinfonía de Beethoven... Súper taquillera. Es taquillera, pero además es muy interesante oírla con una orquesta de esta naturaleza. Habría que preguntar cuándo fue la última vez que en León se tocó la Quinta de Beethoven con una buena orquesta. Y sabes que yo quiero oírla en el Teatro del Bicentenario además. Quiero oír cómo resuena allí esta obra con su llamado del destino, que así anecdóticamente han dicho que significa el motivo rítmico, ¿no? Exacto. Oye, ¿empieza esta obra el concierto o es el plato fuerte? Es el plato fuerte. Comenzamos de hecho con la obertura número 3 Leonora de la ópera Fidelio, la única ópera que compuso Beethoven. Y de las cuatro oberturas que compuso para esta ópera, pues yo creo que es la más representada especialmente en concierto. La ópera a veces no se representa tanto, completa, pero las oberturas... No se representa frecuentemente, así es. Pero las oberturas sí, y especialmente hasta el número 3, es una obra que sí es frecuentemente incluida en programas sinfónicos. Y tendremos como segundo número el concierto número 2 para piano. ¿El 2? ¿El 3? El 3, perdón. El 3, sí. Me estoy saltando porque después en unas semanas tendremos el 2. El 3 con un gran pianista, muy joven y muy talentoso, Rachid Bernal. Mexicano. Mexicano, queretano, de hecho, ha vecindado ahora mismo en México, donde todavía continúa su preparación, pero de un enorme talento. Y que, bueno, pues, 3 obras emblemáticas, 3 obras muy interesantes. Una vertiente muy completa, pues, de la obra de Beethoven, ¿no? Así es. 3 ángulos muy iluminadores. Así es, así es. Nos permiten justamente ver tres aristas de la obra de Beethoveniana, con estos rasgos que son interesantes, ¿no? Un joven pianista haciendo este concierto. Después tendremos más adelante al gran Jorge Federico Sol, haciendo precisamente el 2. Entonces, es interesante. Eso, eso no adelantes bien, cuidas para que regreses. No, no adelantamos nada más una primicia, porque es interesante seguir. De pronto es como ir a una exposición. Las colectivas, ¿no? Te permiten ver nada más un cuadro, pero si vas a una exposición integral de un solo peor, te permiten ver mucho más la paleta. Así es. Entonces, pues, tenemos este concierto, único concierto, el sábado a las 7 de la noche. Ya están, como siempre, los boletos a la venta en nuestro hasta aquí, es el Teatro Bicentenario, las del Forum Cultural Guanajuato, en Ticketmaster. Y, pues, allí los esperamos. Y dirige el titular del orquesta. Dirige el titular, José Areán, uno de los directores, pues, ya jóvenes experimentados, ¿no? Pepe tiene una trayectoria también muy importante en diferentes agrupaciones orquestales en el país. Ha dirigido mucha ópera. Él mismo es un pianista muy importante, contrabajista, ex-roquero. Deje comprar. Así es. Leíamos, te comentaba, que está por cerrar su ciclo, él al frente de la Filarmónica de la Ciudad de México. Así es. Yo creo que será este uno de los últimos conciertos que dirige con esta orquesta, que está también próximo al fin de su temporada, de primera temporada de este 2015. Y después, bueno, pues, seguiremos teniéndolo. Puede ser un concierto muy emotivo. Vendrá también con Minería José Areán. Así es que, sí, es una especie de... De gira de despedida. De gira de despedida. Así es. No será porque se viene de director de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Calla, ves que andan ahí todavía... Habría que preguntarle ahora que esté por aquí. Ahora que esté por acá, aprovechamos. Muy bien, entonces, el sábado, 7 de la noche, tenemos dos pases dobles para que por nuestras redes sociales nos pidan los boletos y se los hacemos llegar con mucho gusto. Vaya a escuchar a la Orquesta de Minería en el Teatro... Perdón, a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. En el Teatro Bicentenario. Y olvídese ya de candidatos y de cosas de estas. Ya pasó eso, ¿no? Así es. Sábado, 7 de la noche. Buena música. Un concierto todo Beethoven que me parece que siempre nos cae bien. Beethoven levanta la energía. Yo creo que va a ser un concierto muy emotivo. Mucho éxito. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias. Hasta luego. Como siempre, Alonso Escalante con información y con invitaciones muy gratas aquí en Revista de la Una, el director del Teatro Bicentenario. Continúo después de la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.